año 1918 la idea de uno de los oficiales de marina se hace realidad una importante pieza de nuestra historia naval el palo de la corbeta unión se yerga en la escuela naval en la punta 1957 en el centro naval se realiza una importante exposición de objetos navales y recuerdos históricos 1958 se repatrian de chile reliquias del gran almirante don miguel grau seminario había que dar a conocer nuestra historia naval y éstas fueron iniciativas que precedieron al 14 de noviembre de 1958 día en que se crea oficialmente el museo naval del callao el museo naval del callao abrió sus puertas en los ambientes cedidos de la antigua sede del arsenal naval luego el antiguo correo y telégrafo y del centro naval del callao dado el interés por el público el museo fue adaptando sus espacios a esta demanda es así que en la segunda mitad del siglo 20 tuvo varias modificaciones en sus ambientes y gracias a la gestión de sus directores ir incrementando piezas y reliquias de nuestra rica historia naval ya a inicios de este siglo la armada inició un proceso de recuperación del local y sus elementos museográficos remodelándose paulatinamente sus ambientes incorporando la sala virreinal así como diversas piezas óleos y maquetas de la época republicana hoy el museo naval sigue firme en el rumbo trazado hace 60 años siendo el lugar donde se venera preserva y muestra la historia naval del perú son varias las salas donde se puede navegar a través del tiempo la armada de la mar del sur que comprende casi 300 años de historia la sala de la marina republicana que conserva valiosas piezas desde nuestros inicios como nación que con un nuevo guión museográfico muestra el desarrollo tecnológico y el profesionalismo de los marinos de aquel tiempo también dedicada a la guerra con chile entre otros importantes ambientes con ricas reliquias históricas pero esta navegación a través del tiempo firmes en el rumbo trazado no hubiese sido posible sin la gestión de los directores que lideraron estos 60 años a un grupo humano donde todos estuvieron y hoy están comprometidos con conservar y dar a conocer nuestra gran historia naval el museo naval es un espacio muy importante para la marina de guerra del perú desde la perspectiva institucional y social un espacio para conservar investigar exhibir y comunicar una parte muy importante de nuestra historia del arte y la cultura de nuestro país pero el museo es mucho más que mostrar cosas es el espíritu que mueve las cosas se proyecta nuevas formas de comunicar siempre buscando la excelencia planteando nuevos retos con el fin de convertirse de cara al bicentenario en un importante faro de conocimiento e identificación para todos los peruanos con nuestra rica historia naval